Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, la Curva y el Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Bueno, también le dejamos a todas las mujeres activas la posibilidad de que puedan expresarse, saludar, agradecer, así que a cada una le vamos a ir dando esa posibilidad. Bueno, en primer lugar agradecer a toda la gente que está participando con su compra para ayudar a las personas que más necesitan. Muchas gracias para todos. Sí, también agradecer a todos los que nos apoyan también de afuera. Y bueno, que tengan felices piezas. Y muchas gracias. Y tenemos una papá nobel también aquí. Y bueno, trabajando para los que necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias para todos. Y siempre seguimos agradeciendo y buscamos, o sea, están las puertas abiertas para que vengan el roperito a la persona que quiera sumarse, a ayudar, a compartir cosas por los demás. Están invitadas. Muchas gracias por todo. Yo también agradezco mucho a todos los que colaboren y a todas las personas de Chari Navidad. Dice que ni papá nobel ni mamá nobel habla al tanto, nota. Acá sí, gracias a todos. Y hemos tenido el famoso sonido de papá nobel también. Gracias para todos. Bueno, ¿qué quieran agregar? Adhiero a lo que dijeron las chicas también y que siempre hay posibilidades de colaborar con la gente que se necesita y que es una forma también de uno sentirse bien cuando colaborar con los demás. Hola, buenas tardes. Agradezco a toda la gente que vino hoy. Agradecemos a los chicos que se acercaron para saludar a papá nobel. Y siempre, siempre solidaria a las mujeres activas. Gracias, saluditos para todos. Los bienvenidos a los que sigan viniendo. Hasta las ocho estamos. Muy bien. Igual para todos los que los ayudan, que pasen una feliz y un próspero año nuevo. Que los sigan ayudando. El raperito acá está abierto los lunes, miércoles y viernes. También queremos agradecer porque esta es la segunda feria que hacemos y nos ha ido la primera bien. Y esta muy bien. Así que estamos recontentos. Y cada vez vamos a trabajar más para la gente. Gracias a todas. Gracias a todas ustedes. Gracias. 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 Gracias.